Si tienes más de 60 años, disfruta al máximo de estas fiestas con Geria Plus. Geria Plus es un alimento en polvo que te brinda un adecuado balance de proteínas, vitaminas y minerales que contribuyen a complementar tu alimentación ya que te sientas activo e independiente. Además, Geria Plus contiene Welmum WGP, ingrediente que ayuda a reforzar las defensas naturales del cuerpo. Porque lo mejor comienza a los 60. Geria Plus. Recuerda, de venta exclusiva en Inca Pharma. Adelante, Dr. Borda. Muchas gracias, Elena. Muy amable, muchísimas gracias. Amigos, les ruego que presten por favor muchísima atención. Señora, ha notado que a usted o a su niño le han aparecido extraños bultitos ásperos en las manos, en la cara, en los pies. Por favor, mucha atención. Podría tratarse de una afección muy molesta en nuestra piel. Ahora, conoceremos todo acerca de las verrugas, señora. ¡Súper importante! ¡Vamos a verlo! Hola, Elenita, ¿qué tal? Bienvenida, mil gracias. Elena, tengo que confesar, alguna vez he tenido verruga plantar y alguna vez he tenido verruga también en las palmas de los dedos. La gente se pone muy nerviosa porque además tiene que ver con el sistema inmunológico y con el estrés. Así es, doctor. En realidad, generalmente yo he visto verrugas en los niños. Principalmente aparece ahí y luego en la adolescencia porque el sistema inmunológico, a veces por la mala alimentación, no se fortalece y luego empiezan a aparecer. Pero para todo esto hay un tratamiento, doctor. Hay diversidad de tratamiento y el día de hoy tenemos un asistente, una especialista en realidad que nos va a dar algunas pautas. Ella es la doctora Julia Pancorvo, dermatóloga. Bienvenida, Julia, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora Pancorvo. Gracias. Hola. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? La dejo conmigo, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias, Elena. Buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos están viendo el día de hoy. Doctora Pancorvo, es sumamente frecuente la aparición de verrugas, especialmente en muchachos, en jóvenes. Y es verdad que tiene que ver mucho con nuestro sistema inmunológico. Generalmente, bastante. Yo, realmente, la frecuencia con la que vemos las verrugas en consultorio es de un 10% en la consulta diaria. Se presenta más, doctor, en los niños, en los niños y en los adolescentes porque su crecimiento aún no ha concluido y su sistema inmunológico aún no ha completado su desarrollo. Por lo tanto, los niños que caminan descalzos, que juegan día a día en el piso, en el suelo, en la tierra, pueden contaminarse con una verruga. Y la puerta de entrada va a ser una pequeña laceración en la piel. Y en eso hay que tener mucho cuidado, doctor, con las mamás. Decirles que los chicos eviten caminar descalzos, que después de hacer sus actividades diarias, pues tengan un buen aseo de las manos y de las plantas de los pies para evitar este tipo de problemas. Perfecto. Vamos a conocer mejor qué cosa es una verruga. Vamos a ver una animación. Perfecto. Vamos a... En el siguiente bloque... Lo que usted ve es una cosa, pero hacia adentro va como si fuera un cono y tiene una raíz muy profunda. Duele terriblemente. Aprenda cómo eliminar esas terribles verrugas. En dermatología, aquellos que tienen chance de reproducir algún tipo de lesión maligna, son aquellos que están localizados en zona genital. ¡No se mueva! ¡Ya retornamos! A eliminar esas terribles verrugas. Estas verrugas pueden autoinocularse cuando los caballeros se rasuran. Si tienen una verruguita, estas van a multiplicarse. Solo aquí en Doctor TV. ¿Qué cosa es una verruga? Vamos a ver una animación. Perfecto. Vamos a... Adelante, señor director. Vamos a ver. En las manos una zona bien frecuente. ¿Nos puede ayudar, doctora? Bueno, nosotros estamos mirando acá el virus, cómo va a replicarse su ADN, se va a conjugar con las células que se encuentran a nivel de la epidermis, la capa superficial de la piel. Y vemos que hay una replicación de células en la capa más superficial a nivel del estrato corneo. Vamos a ver que esta verruga va a adquirir una forma de tipo verrugosa irregular en la superficie de la piel que causa una sensación de aspereza. Es lo que nosotros vemos a nivel histológico, pero que esto se va a ver a nivel clínico, visual, en la piel. Doctora, ¿y quién es el causante? Estamos viendo y lo tenemos acá. Es el virus del papiloma humano. Y si me permite, doctora, para no confundir a nuestros amigos, hace poco tiempo hemos hablado que el virus del papiloma humano es el virus causante del cáncer de cuello uterino en la mujer. ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Nosotros nos estamos equivocando? ¿Qué es lo que sucede, por favor? Sucede que el virus del papiloma humano tiene varios tipos de virus. Unos que van a afectar la piel y otros que van a afectar la zona genital de las personas, en general, tanto hombres y mujeres. Tener en cuenta que no todos los virus van a producir cáncer de piel, solo algunos. En dermatología, aquellos que tienen chance de producir algún tipo de lesión maligna son aquellos que están localizados en zona genital. Principalmente, y ya con un buen estudio clínico, nosotros podemos hacer un diagnóstico más preciso, doctor. Muy bien. Tenemos acá algunas formas de presentación para que nuestros amigos nos entiendan porque existen distintos tipos de verrugas. Por favor, nos acompaña por aquí. Ahí estamos. Tenemos principalmente las zonas de verruga, las verrugas normales, digamos, las verrugas vulgaras. Así se le llama, verrugas vulgares. Son verrugas comunes y son verrugas que se van a aparecer generalmente en la palma, planta, de los pies, van a aparecer en el dorso de las manos. Son bastante frecuentes, tienen una forma abultadita y una superficie rugosa. Esa es la característica principal. De la verruga. Pero hay otras que son verrugas planas, que más bien, como usted nos dijo, tienen forma de una menestra. Sí, las verrugas planas son bastante frecuentes. Son verrugas muy pequeñitas que están localizadas generalmente en niños y se localizan en el rostro. Y tienen la forma de una lentejita pequeñita del color de piel. A veces, lo que mencionaba anteriormente, conversamos previamente, doctor, es que estas verrugas pueden autoinocularse cuando los caballeros se rasuran. Teneran un microtrauma en la piel y al tener una pequeña heridita, pueden generar otro tipo de lesiones. Y si tienen una verruguita, estas van a multiplicarse. Tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado, sí. Y acá hay una verruga que se llama la verruga plantar, que es muy molesta, doctora, pero como paciente lo puedo decir. Es frecuente y es muy molesto. Las verrugas plantar, doctor, aparecen en la planta del pie y estas van a ser presionadas porque nosotros caminamos, pisamos la verruguita y estas van a crecer en forma de cono. No, generando una puntita que presiona tipo una agujita. Es muy dolorosa, incómoda y tiene una superficie áspera que confunde con un callo. Entonces, tener en cuenta esto para el tratamiento. Perfecto. Y por último, tenemos las filiformes. Acá nos han quedado un poquito gruesitas, doctora, pero estas son que terminan un poquito más como en punta, los que se pueden a veces confundir con un lunarcito de carne o algo así. Claro, las filiformes son bastante frecuentes en el rostro, doctor. Y generalmente, estas van a estar localizadas alrededor de los ojos, en el párpado superior, inferior. A veces, cuando las mujeres tenemos el hábito de hacer una pequeña depilación con las pinzas, nos generamos nuevamente el microtrauma y podemos generar procesos nuevamente de contaminarnos. Son de forma tipo puntita. Entonces, tener cuidado con eso. Tener cuidado con esto. Ahora tenemos distintas zonas de aparición y vamos a verlas en relación a su presentación. Acompáñenme, por favor. Vamos a mirarlas. Muy bien, ajá. Muy frecuente, doctora, y acá podríamos destacar, por ejemplo, que esta persona suele y tiende a comerse las uñas, a morderse las uñas, lo que evidentemente está generando microtraumas. Y es verdad, doctora, que acá en este caso, por ejemplo, que se ha comido esta paciente la uña, podría contagiarse la boca también, entonces. Claro que sí, doctora, las personas que tienen verruguitas en la mano, conforme se van mordiendo las uñas y se van quitando los pellejitos de la piel, genera más verrugas en los dedos y genera autocontaminación a nivel de la cavidad oral. Entonces, es importante no lastimarse porque pueden generar mayor cantidad de verruguitas. Ajá. Esta está en la región cerca a los dedos. Tenemos otra imagen. A ver, por favor, adelante, señor director. Ajá. Esto es periungual. Es una zona típica también de personas que tienden a morderse las uñas. Tener cuidado con este tipo de verrugas porque son las más recalcitrantes y difíciles de manejar, generan un dolor muy exquisito durante el tratamiento. Y generalmente van a veces condicionar una alteración en el crecimiento de la uña en algunos casos. Muy bien, vamos a mirar una siguiente condición. Adelante, por favor. Y acá tenemos estas que se conocen como las lentejitas que usted decía, las verrugas planas. Así es, son verruguitas planas, como vemos acá en la imagen, son pequeñitas, color piel, y que aparentemente la foto es de un varón y que por la atracción de rasurado pueden autocontaminarse. Ajá. Esta más bien que ya tiene una forma, como nosotros decimos, como un poquito como una coliflor, que ya tiene una estructura para afuera. Una superficie regular, así es. Y está en el periorbicular, en la región de los labios. Suele aparecer a nivel periorbicular de los labios, a nivel de fosas nasales, son verrugas pequeñitas, ¿no? La última, por acá, tenemos esta, podría ser la filiforme, efectivamente. Claro, que tiene una forma de puntita. Y su zona, con mayor frecuencia de aparición, es la zona de parpebra de los ojitos. Perfecto. Doctora, existen tratamientos, hay tratamientos incluso de temas inmunológicos. Nos falta esta, que es la famosa verruga plantar, justo entre el primer dedo del pie y el segundo, donde uno descansa todo su cuerpo, y esto, cuando uno lo pisa, duele duro. Las verrugas plantares son realmente muy dolorosas. Si nosotros vemos esos puntitos oscuros, podemos decir ciertamente que es una verruga plantar, que la diferencia de un callo, que son los pequeños vasitos que van a nutrir la verruga para que ésta pueda crecer. Ajá. El problema con estas verrugas, señora, ojo con ello, es que lo que usted ve es una cosa, pero hacia adentro va como si fuera un cono y tiene una raíz muy profunda, que es lo que hace que nos duela la plantar. Duele, duele terriblemente. De acuerdo. Hay que tratarlo oportunamente y frescomente. Perfecto. Tenemos tratamiento, doctora, y acá hay algo que es extraordinario. ¿Cómo está? Buen día. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Tenemos una asistente que va a venir a ayudarnos porque tiene la presencia, y acá podemos observar el hecho de tener acá dos verruguitas cerca. Le dejo este sitio. Y acá vamos a trabajar, doctora, con nitrógeno líquido. Vamos a trabajar realmente una verruguita que está localizada detrás de la oreja. Vamos a trabajar con nitrógeno líquido, que es una sustancia química que está líquida a menos 196 grados centígrados y que va a producir, al contacto con el aire se transforma en gas. Esto va a producir un congelamiento en la lesión, produciendo una necrosis de tejido. Es decir, el tejido no va a recibir aporte sanguíneo, se va a morir, va a formar cicatriz, y en el lapso de 10 días esto va a caer. Es una manera de tratamiento bastante adecuada en niños, en adultos, en zonas poco accesibles. Una maravilla. Bueno, esta es una de las formas que tenemos para combatir las verrugas. La idea es que usted, señora, en casa, no deje que estas avancen. Las verrugas van a crecer, van a tender a crecer siempre. Mientras antes vaya usted a su dermatólogo, mejor será su tratamiento. Muy gracias, doctora. Muchísimas gracias. Nosotros, amigos, como recomendación final, visite a su dermatólogo. Es la mejor manera de prevenir y tratar este tipo de lesiones. Doctor, muchísimas gracias a usted. Muy gracias, al contrario. Julia, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted también. Muy amable.